De todos modos, lo típico de hacer es buscar en Google Mejor forma de farmear tal Y lo primero que te dicen es justamente el... Pues vete a esta zona, límpiala Al lado de esta zona tienes esto, límpialo No podemos, hemos perdido Yo no me sé de memoria ahora mismo Las zonas, la verdad Me venía a atacar por la espalda y terminó con una apuñaladita Pues mira que el melee de Skyrim es de todo menos divertido, ¿eh? Las cosas como son Pero el juego como tal, por el tema de la historia y demás, pues está guachito De todos modos, yo me he jugado la gran mayoría de Fallout Si me los he pasado en modo melee Por reto Todos se pueden jugar a melee Y los Fallout a melee es un reto que recomiendo experimentar Es súper divertido Ah, bueno, claro Porque tú ya tienes... O sea, tú lo que quieres es con una partida ya empezada, ¿no? Vale, vale, vale Entonces, claro, entonces no puedes ¿Inc ¿Cuáles necesitas? ¡No! ¡Vale! Vale Que ojalá hubiese una forma Que a lo mejor les Que a lo mejor existe, ¿eh? Pero ojalá hubiese una forma De... De saber Qué libro es importante y qué libro no Porque para mí todos son iguales Gracias Donc Nunca debería haber venido. Bueno, creo que no llego a menos de 100 de magia, pero creo que tengo como 140, 150, o sea, gasto literalmente toda la magia en un combate, para que te hagas la idea. ¿Qué ha sido eso? Yo, yo he sido. Vale. ¿Dinero? 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 Bueno, gente, ya estamos en la bodega De un momento y acabo en la cárcel Podría ser yo perfectamente, no te voy a engañar Lo típico de... No, pero haz... Cumple tus sueños Haz todo lo que piensas, no sé qué El meme de... Joder, como lo haga termino en la cárcel Hay gente que a lo mejor no merece ni siquiera respirar Oye, así como dato, esto es una trampa ¡Ah! ¿No? ¡Oh! ¡Puta! Bien Nombre lobo Hace cosas de lobos Y de hombres Oye, y si siendo vampiro me convierto en hombre lobo ¿Qué pasa? No me voy a morir Tío, has muerto... ¡Literalmente de...! ¡Nada! ¡Coño! 15 flechas ¿Podemos ser amigos? Voy a guardar por si acaso, ¿vale? ¡Friens! ¡No, Friens! ¡No, Friens! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, a ver, yo creo que te he dejado sin nuca, pero... ¡No, Friens! ¡No, Friens! ¡No, Friens! ¡No! Bueno, sí, va, a ver... ¡Ah! ¡Me he salido ahí de atrás! ¡No! ¡Esto es lo que sabes hacer! Es casi que mejor la ballesta, la verdad, en plan... Aquí tiene que haber algo. No hay nada. Vale. Bueno, pues me voy. Oye, hola. Oye, pero... Pero es que vosotros queréis guerra. Soy vosotros los que queréis guerra. Yo os dejaría vivir. No me habéis hecho nada como para que quiera vuestra muerte. Con el carácter para morir. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Aha, momir! ¿Por qué me tengo que comer la mierda del resto? ¡Por llamarme lobo! Eso no es muy takitaki rumba por su parte, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. He hecho más flechas todavía, por si me faltaban. Pues ha estado bien la travesía, la verdad, ha estado bien. Sí, ¿dónde estás? No puedes esconderte de mí. ¿Dónde estás tú? Te encontré. Se ha bugueo atrás, creo que sí. ¡Ay! No puedes esconderte de mí. No puedes esconderte de mí. No puedes esconderte de mí.